Yo creo que a nivel nacional el presidente debería rearmar un nuevo gobierno, aceptar la denuncia, la renuncia de todo el gabinete cristinista diríamos y empezar una nueva etapa porque de la manera que estaba planteada la situación entramos en un callejón sin salida. Ellos saben lo que tienen que hacer con estas lesiones, con la paliza que le dieron. Yo creo que lo más conveniente es que se reúnan todos de distintos partidos, no importa, pero que piensen en el pueblo. En este momento la sociedad está pasando mal momento. A mí me parece perfecto que se la tomen a la renuncia, no que se quede ahí porque por algo pasó lo que pasó. Igual no estoy enterado de tantas renuncias, anoche miré hasta las 12 de la noche y no... Mujamague de renuncia, igual de Pedro creo que renunciaba y bueno, y mientras estemos con esta señora dando vuelta, me voy a jugar, no me interesa, esta señora dando vuelta en el país, vamos a seguir así, de mal en peor. Tienen que siempre pensar, no en darle plata a la gente, no, la gente necesita trabajo, seguridad y salud. Esperá que vamos a aprender entonces, sí. Me parece que es una medida que el gobierno quiere tomar por el resultado de las elecciones y bueno, creo que es un monotazo de ahogado, básicamente sería eso. ¿Y las renuncias en el gabinete? Pero siempre que acontece algo así, todos presentan la renuncia para ver si son fusibles, no ciertos, puede venir otro y tener otra perspectiva o mejorar o mejorar el diálogo con la oposición.